¿Entonces estabas en mi casa? Así es, vieja. Por fin le voy a cumplir la promesa que dice de comprarle casa. Me tardé muchos años, pero por fin se la voy a comprar. Yo lo sabía, viejo. Y vamos a meter aquí a toda nuestra familia. Mira nada más ese par de aborígenes. Pate, si quieres yo los atiendo para que tú no te molestes. Ay, por favor. No me voy a molestar. Lo mismo me voy a encargar de correrlos en este momento. Ey, ustedes. A ver, ustedes dos. Se me levantan inmediatamente de ahí, por favor, que me van a ensuciar. Mi sillón, ¿qué hacen aquí? ¿Disculpe? Por favor, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, la convención agropecuaria está aquí a la vuelta. No, ninguna convención. Yo soy Manuel Ramos, para servirle. Y ella es mi esposa Angélica. Y queremos comprar una casa. Sí, fíjese que nosotros desde hace mucho tiempo queremos comprar una casa. Y pues es nuestro sueño. Ya tenemos 30 años de casados. Y por fin juntamos para comprar una. ¿Sí? Ay, qué interesante. Solo que aquí no vendemos chiqueros. Mucho menos casuchas de lámina. Aquí solamente se venden casas de lujo. Pues por eso queremos comprar una de esas y esa nos gusta un montón. Ay, esta casa es para gente con clase. No, para que metan toda su manada. ¡Oiga, mira! No, disculpen. Si quieren, yo les puedo mostrar el resto de la casa. Tú no te metas. Ustedes mugrosos, ya me harté. Están los aguantando. Quiero que se vayan inmediatamente, porque lo más seguro es que vinieron a robar. Y si no se van, voy a llamar ahorita mismo a la policía. No, nosotros no somos ningunos rateros. Aquí traemos el video suficiente para comprar una casa. Aquí no aceptamos moneditas. Así que, por favor, no me hagan perder mi tiempo. Y lárguense inmediatamente. Vayan a ver si ya puso la marrana. Que de eso me imagino que lo hagas saber muy bien. Ya va, mi amor. Con permiso. Ah, Pati. Discúlpame que me meta, pero creo que no es manera de tratar a los clientes. Por lo menos deberemos de dejar que estemos con la casa. Por favor. ¿Tú crees que ese par va a tener dinero para comprar esto? Por favor. No vamos a perder este tiempo con ellos. Van a llegar unos clientes que... Ellos sí van a tener con el par. Así que, ve a prender esto, querido. Ten visión. Voy por mi lista de clientes. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Esta residencia es de su interés? Digo, le pregunto porque tenemos otros modelos que podría mostrarle. Sí, gracias. En efecto, busco una casa así. Para que sea mi tercera. Bueno, pues creo que llegó al lugar adecuado. Si gusta, la puedo acompañar para que pueda conocer más el lugar. Por aquí, por favor. ¿Señorita? Usted es una clienta distinguida. Yo la voy a atender. Pati, perdón, pero yo ya la estaba atendiendo. ¿Ah, sí? Ella es una clienta especial, así que necesita un trato especial. O sea, yo la voy a atender. Adelante. Voy a mostrarle. Como podrás ver, esta es una de nuestras habitaciones principales. Es muy amplia. Le caben dos camas matrimoniales. Un sillón que es muy cómodo. Además, está en una zona exclusiva. Y lo mejor de todo, tiene un precio especial. Me imagino, pero yo no vengo por las ofertas. Si me gusta, lo compro. Ese es mi lema. Y esta casa me encanta. Perfecto. Entonces, ¿podemos empezar con los trámites? Claro. Entre más rápido, mejor. ¿Tu pago será de contado o a crédito? Tengo cara de comprar a crédito. Obviamente, de contado. Perdón. Hice esa pregunta porque se le hace siempre como rutina, ¿no? Pero adelante. Empecemos con el amor. Sí. Vamos. Ay, viejo. Aquí hubiera estado bien padre para bañar a los puercos. Pues sí. Oigan. Ay, no, no. Disculpen, ya nos íbamos. No, 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 no. Yo solamente me acerco con ustedes porque quería ofrecerles una disculpa por el mal rato que les hizo pasar mi compañera. Pero pues usted no nos hizo nada. Yo lo sé. Pero es que nadie se merece el trato que les dio. ¿Todavía quieren conocer la casa? ¿En serio? ¿Sí? Ay, pues sí. Bueno, pues acompáñenme. Yo los voy a atender. Hácelo por acá. Oye, ¿qué tenía la señora? ¿Por qué estaba tan enojada? Bueno, pues no sé. Lo que pasa es que yo creo que te ponga. Bueno. Pues todo listo. Ya solo falta tu firma. ¿Y tu pago va a ser en efectivo o con tarjeta? Va a ser con tarjeta, por favor. Muy bien. Gracias. Ay, qué raro. Me dice que saldo insuficiente. A ver, intenta con esta. Sí. Gracias. También me dice que no tienes saldo. Ay, qué pena. Seguramente es porque todo mi dinero está en dólares. A ver, ¿podemos intentar con otra? Claro. Sería pues. Gracias. Bueno. Pues también esta dice que... No tienes. Qué pena. Bueno, ¿sabe qué? Vuelvo en un momento. Sirve que haga un depósito. Sí, claro. Y te voy a pedir que no vuelvas. Porque me estás quitando mi tiempo. Porque eres una pobretona. Bueno, ¿y entonces buscan algo en particular? No sé cuántas habitaciones o si era aquí en un jardín o alberca. Tranquilo, tranquilo. Nada en especial. Con que quepa toda la familia es suficiente. Bueno, pues entonces creo que esta casa cumple con esos requisitos. Ya solamente es cuestión de que ustedes le pongan su toque para que le puedan llamar hogar. Pues entonces que sea esta. Ya estoy viendo correr a los huequillos por todos lados. Bueno, pues sí. Y además tienen unos excelentes vecinos y la mejor lindanía del mercado. ¡Hush! ¿Qué haces con estos indios mugrosos? Bueno, Pati, los señores estaban buscando una casa y creo que esta es la que ya los convenció. ¿Ah, sí? Pues creo que no es la casa para ellos. Porque tenemos que cuidar el vecindario. ¿Y cuál casa deberíamos de comprar, según usted? Pues mira, tengo una idea. Mira, con estos cartones se pueden hacer una casa a su medida. Y sobre todo, a su presupuesto. ¿Qué nos está queriendo decir? Que hasta en los tegros hay razas. La gente de color, centavo y mugrosos como ustedes. Ay, no, esta casa no es para ustedes. Para eso el gobierno hace casas rurales afuera de la ciudad para ustedes. Señora, usted ni siquiera nos conoce. No sé por qué nos dice ese tipo de cosas. ¡Ay, por favor! En la vida van a tener para una casa como esta. Solamente mírense cómo se visten. En la vida lo podrán requerir. Ya estuvo bueno. Ya estamos cansados de sus ofensas. Mire, aquí traigo los ofientes para darle hasta la risa. Ay, por favor. Con esto... Pero si es una limosna. ¿Qué te traigo yo? Hace limosna. Así. Así me gusta. Levantan todas sus moneditas y se me largan inmediatamente de mi casa. ¡Patricia! Una disculpa. Pero así. Rapidito. Rapidito para que se lleguen de aquí. ¡Ay, que mira! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Regresaste y se te dio prestado para terminar de pagar la casa que quieres? Buenas tardes, señorita Irene. ¿Qué tal? ¿Ya le ofrecieron algo de tomar? Señora Coralia. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué están levantando monedas? Patricia, ¿me puedes explicar? Bueno, lo que pasa es que llegaron. ¿Y por qué no han atendido a la señorita Ide? Ella es la hija del dueño del fraccionamiento. ¿Cómo? ¿La hija del dueño? Sí, sí. ¿El dueño? Ya tuve el gusto con su vendedora. Que por cierto, se portó muy amable, ¿verdad? Y yo creo que hizo lo mismo con estas personas. Patricia, no es la primera vez que te comportas de esa manera. Así es, señora. A nosotras no nos quiso vender una casa que porque no nos la gustaba. A mí hasta me aventó el condejero al suelo. Si yo tengo dinero para comprar la casa, traigo aquí todos mis cheques. Ahora entiendo por qué no se vendían las casas. Porque a mí me hizo exactamente lo mismo cuando no pasaban mis tarjetas. Esto es el colmo, Patricia. ¿Sabes qué? Agarras tus cosas y te vas inmediatamente de aquí. No te quiero ver cerca. Pues está bien. No me importa. Quítate. No quiero estar cerca de gente pobre. Y gente mediocre. En cuanto a ustedes, yo me voy a encargar de atenderles personalmente. Así es. Y por nuestra parte les vamos a hacer una oferta. Y en cuanto a ti, Hosh. Cuando terminemos de atender a estas buenas personas, necesito hablar contigo. Porque estoy considerando hacerte nuevo gerente de ventas. ¿En verdad, señor Coralia? Claro. No, pues encartado. Excelente, pues vamos a ver los papeles si quieren para... Adelante, por favor. Para que les quede todo claro. No se debería juzgar a nadie por ninguna razón. Las diferencias que tenemos es lo que nos hace únicos. Y en lugar de verlas como una debilidad, deberíamos apreciarlas como una fortaleza. Ya que eso nos hace ser grandes personas. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!